También más adelante estaremos hablando un poquito del debate que pensábamos realizar el día anterior, pero que lamentablemente dos candidatos no asistieron y no pudimos realizar este importante debate. Hablaremos sobre cómo era o cómo se iba a realizar el debate, porque es que en las últimas horas han salido algunos marketing políticos de la noche a la mañana en las diferentes campañas políticas que esto han sido los culpables de que algunos candidatos no vengan a los debates, no como se está diciendo, que es que los medios de comunicación solo están incinerando más, metiéndole más leña al fuego para que se presente más odio entre los políticos, entre los araucanos. No, el debate que pensábamos hacer nosotros el día anterior era de propuestas. Es más, ayer les leí algunas preguntas que teníamos para los candidatos y para ver qué tenían ellos en su programa de gobierno que escribieron ante la registraduría para esas problemáticas y cuáles eran las prontas soluciones a estas problemáticas. No como están diciendo algunos asesores a los candidatos, cosas que no son. Y desde aquí le hago un llamado ya este último mes a los candidatos que no se dejen llevar por estos asesores que lo que los están haciendo es caer en un grave error. No, los candidatos tienen que darle la cara al pueblo, tienen que darle la cara a la comunidad. Y jamás pensábamos hacer un debate de ataques entre uno y otro. No, pensábamos era darle para que le den a conocer a la comunidad, a los que estaban pendientes del debate, era qué propuesta tienen ellos en su programa de gobierno, porque es que más de un, más de una persona no conoce el programa de gobierno de los candidatos a las alcaldías y los candidatos a la gobernación de Arauca. Ellos van y lo escriben allí en la registraduría, pero muchos los desconocen porque a la hora del T cuando están haciendo las campañas y van a los, a los, a las diferentes reuniones, pues lamentablemente no van a conocer qué programas, qué proyectos tienen ellos en su programa de gobierno para la comunidad. Entonces yo desde aquí, desde este medio de comunicación sí le pido a los demás colegas, porque hay periodistas y amigos que están en las diferentes campañas políticas, que no le pongan un palo en la rueda a los, a los colegas, a los que piensan hacer los debates, los debates políticos, de los diferentes candidatos, porque es que lo que buscamos es que den a conocer las propuestas, no estamos buscando que como dicen algunos candidatos es que echarle más leña al fuego, no, no, y como siempre lo he dicho, si X o Y candidato tiene pruebas contra otro candidato, pues que lo denuncie ante las autoridades competentes que ellos serán los últimos en tener la, 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 la palabra si son culpables o no son culpables y ya, pero no señores colegas, algunos hacen parte de las campañas y empiezan a escribir en las redes sociales y en, en los grupos de WhatsApp diciendo que es que los periodistas estamos incinerando más la campaña política, no, lo que estamos buscando es que se den a conocer las propuestas por parte de los candidatos, no como lo están diciendo y como lo están diciendo algunos candidatos que llegan a las reuniones que les tienen programada y es que yo no fui al debate contra el político, perdón, al debate de, 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 de candidatos porque es que los periodistas lo que buscan es incinerar más al pueblo y tenemos que unirnos, nosotros estamos llegando con propuesta, entonces, para los señores marketing políticos que salieron a última hora porque la noche y la mañana ya son, ya son expertos en marketing político, están haciendo es caer en un error a los candidatos porque no los están, es más, ellos son los que tienen que prepararlos para los debates en el tema de, 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 de su programa de gobierno, el que escribió en la registraduría, no como que buscando la manera de evitar a los medios de comunicación, digo yo, si eso es así con los medios de comunicación me imagino cuando lleguen y se suban al cargo de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, pues lamentablemente esto, no le van a dar la cara al pueblo, esto lo quería decir debido a que ayer circuló por redes sociales en los mentideros políticos este tema que los medios de comunicación lo que buscábamos era incinerar más al pueblo araucano con estos debates para que entre ellos se dieran, como se dice vulgarmente leña a palo, no, están equivocados los asesores de marketing político de algunos candidatos en el departamento de Arauca porque nosotros no buscamos eso, nosotros lo que buscamos es que se le dé a conocer la propuesta que tienen ellos como candidatos a las diferentes corporaciones públicas para que la comunidad se entere, la comunidad diga bueno, vamos a escoger, hay muchas personas que aún no saben por quién votar porque desconocen qué programa de gobierno tienen ellos para el pueblo araucano, entonces la verdad que es lamentable que entre los mismos colegas, los mismos periodistas y que hoy en día están asesorando a las diferentes campañas políticas pues es lamentable que se pongan con esta idea de meterle en la cabeza a los candidatos que no deban ir a los diferentes debates que hacen algunos medios de comunicación, es que lo hacemos con el fin para que conozcan qué propuesta tienen ellos, es más, les voy a leer las preguntas, algunas de las preguntas que teníamos para ayer para los candidatos que a la alcaldía donde pensábamos debatir qué tenía cada uno pero lamentablemente no se pudo, algunos asesores de marketing político que salieron a última hora pues les recomiendan a los candidatos, no, no, no vayan a ese debate, eso es allá para empezarlos a chocar entre uno y el otro una de las primeras preguntas que le teníamos a los candidatos era qué tenía en su programa de gobierno en materia de seguridad esa era una, que los araucanos todos están pidiendo seguridad la segunda pregunta que le teníamos era qué tenían en su programa de gobierno para los asentamientos o los mal llamados invasiones entonces, programa de vivienda, qué tenían ellos para el municipio de Arauca otra de las preguntas era qué tenían ellos en su programa de gobierno sobre protección del río Arauca que siempre se presentan inundaciones, todos los inviernos que se presentan y se acuerdan solo es cuando llega el invierno otra de las preguntas era la malla vial para el municipio de Arauca qué tienen ellos en su programa de gobierno otra era la empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, qué va a pasar dice que está en bancarrota, dice que está en quebrada dice, qué tienen ellos en su programa de gobierno para poder solucionar este problema de Encerpa era otra de las preguntas la Secretaría de Movilidad que se creó cuando Benjamín Socadawis si se reactiva, no se reactiva, qué iba a pasar con esta Secretaría la Secretaría de Cultura y Turismo que está desaparecida del municipio esa era otra de las preguntas el deporte, el índermunicipal no aparece ni siquiera por las ventanas ni en las ni en, pues, de la Alcaldía de Arauca qué va a pasar con el índermunicipal, era otra de las preguntas el mototaxismo que se ha incrementado en Arauca qué tienen ellos para esta solución para los problemas de los de la mancha amarilla que pagan impuestos qué tenían ellos en su programa de gobierno otra de las preguntas que nos las envía la comunidad era, con fundamento en la Ley de Cultura Ciudadana cuál es su propuesta para el beneficio de la comunidad en ese sentido esa era otra de las preguntas, señores otra situación de completo abandono piscina con ola, velódromo, coliseo la plaza de feria que fue construida por el departamento de Arauca qué se iba a hacer también qué piensan realizar y si pedirían apoyo de otros sectores como públicos y privados para poder llegar a una solución que tenían ellos en materia de este tema en su programa de gobierno otra de las preguntas era el gobierno de Duque tenía como propósito la reubicación de la cárcel municipal de Arauca qué pensaban hacer ellos debido a que ya no le cabe un preso más a esa cárcel de Arauca la estación de policía que es un centro transitorio está full son para 70 y hay como 300 allí en la estación de policía esas eran las preguntas que nosotros le queríamos hacer a los candidatos otra era cooperación internacional qué proponen ellos como cooperación internacional no como estaban diciendo algunos colegas algunos periodistas que lo que buscamos aquí era incinerar más las campañas políticas ¿no? otra ¿qué plan tienen diseñado ellos para combatir la miseria y la pobreza en Arauca? el desempleo que hay en Arauca ¿qué tenían ellos? si ellos tienen identificados los elefantes blancos y cuál y cuál es su proyecto sobre ellos o sea ¿eso debería incinerar? yo creo que no yo creo que eso no era incinerar una campaña política propuesta para incentivar y promover el gremio ganadero que ha sido uno de los gremios más golpeados el gremio del comercio que ha sido uno de los golpeados por la extorsión el hurto todo así más o menos eran las preguntas propuesta para incentivar y promover el gremio de los ganaderos sobre el régimen tributario cuál era la propuesta de ellos para la parte tributaria en el municipio de Arauca que si se comprometerían en caso de ser alcalde de trabajar en conjunto con los dos siguientes alcaldes o los perdón los dos siguientes candidatos que quedaron en votación ¿ah? ¿eso es incinerar? no yo creo que están ahí sí están como en la vivienda en el lugar equivocado en materia de control de preservación ambiental ¿cuál era el propósito específico le darían ellos a la parte urbana y rural? ¿qué opinaban ellos del plan básico de ordenamiento territorial que está desactualizado? en materia de educación en materia de salud ¿qué tenían ellos? eso era lo que nosotros queríamos hacer en el debate pero no como estos asesores que 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 están con estos candidatos que lo que dicen es que nosotros los medios de comunicación estamos incinerando más la campaña política ¿no? es totalmente falso yo quería hacer ese comentario debido a que se está mal informando y ojo los candidatos no como se decía el el uno de los eslogans de de la federación de ganaderos no coman cuento coman carne no se dejen engañar señores candidatos con algunos de sus asesores no no se dejen engañar vengan a los debates el debate se hace con todo respeto y si algún candidato está atacando mucho a un otro de los candidatos pues el moderador tiene que cortarlo y decirle si tiene pruebas pues denúncelo ante las autoridades porque aquí lo que estamos haciendo el debate es de propuestas políticas de propuestas políticas que se tiene que que para que la comunidad conozca que se tiene que que la comunidad sea que la comunidad